Este encuentro, en esta segunda parte, como nos comentaron, pues, como Arturo, la idea es que, pues, cada uno de nosotros nos ponga, expliquemos las líneas de investigación que crean ustedes, que puedan, líneas de investigación, proyectos que hayan realizado, que estén vigentes y que consideren que, pues, sean de interés para un encuentro, pues, para que cuando nos conozcamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es que, pues, entre dos, tres, cinco minutos, tampoco puede ser más, puede ser menos, pero que expliquemos lo que hace cada uno y, sobre todo, pues, pensando en cómo puede abonar a posibles colaboraciones, ¿de acuerdo? Es un formato, obviamente, libre, cada uno lo puede comentar. Empezaremos por Andrés, que parece, para así lo de acabar. Yo, luego, pues, como también hay otros investigadores, que está, pues, Liz, está también Xavi, pues, lo podemos abrir a que también nos comenten, pues, lo mismo. Y, nada, pues, después de que comentemos, podemos platicar un poco o, ¿cómo? Yo creo que, ajá, podríamos... Los invitados. Ah, vale, ¿no? Pues, sin problema. Bueno, pues, como ustedes consideren, pues, si quieren, se van pasando, tú eres invitado, tú eres invitado, tú eres tú también comentarías. Bueno, podemos empezar con el debate. No, empieza tú DMV. Ah, no, digo, como, no, si quieren un orden, como, empezando, o usted, ok. Y vamos, vamos saltando con las damas, no sé cuál es el otro, o de damas, pero no creo que he invitado, pues, bueno. Fluidez, como ustedes vean. Muchas gracias por la organización del evento. Se me hace muy interesante que las instituciones de educación superior estemos platicando sobre lo que estamos haciendo y proyectar colaboraciones, ¿no? Bueno, aquí dice principales proyectos de investigación. Este, como bien comentaba el rector del Colegio de Tamaulipas, el maestro Marco, se constituyó el Laboratorio de Políticas de Bienestar. Este, una colaboración con, muy específicamente con DIF. Este, y para ellos trabajamos un par de productos que ya están combinados. Entonces, primero hicimos un índice de vulnerabilidad social a nivel de sección electoral. Este, lo hicimos con un conjunto de variables ahí que estaban en las bases de datos. Y, pues, hicimos el, lo que llaman el mapero, ¿no? Identificamos algunos corredores de vulnerabilidad social, sobre todo en la zona este y en la zona oeste de la entidad, ¿no? Y se lo entregamos ahí para que ellos, este, primero, cotejen en dónde están trabajando y que eventualmente les sirva como para la toma de decisiones, ¿no? Este índice, pues, evidentemente se puede complementar con otras variables. Este, estábamos viendo que el Centro Geo ya lanzó su, este, su plataforma de seguridad alimentaria y trae datos muy interesantes y estamos considerando agregarles esas variables, ¿no? Para complementar ese índice. El segundo producto que hicimos con ellos es el de marginación social. Este, lo hicimos a nivel de zona rural. Conapo cambió su metodología para estimar el índice. Ahora lo estiman con una cosa que se llama distancia de pena. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo otra vez con componentes principales para ver si es cierto que son tres componentes. Y sí, efectivamente son tres componentes. Entonces, a nivel de localidad rural, que en términos cartográficos son puntos, identificamos la marginación por habitabilidad, identificamos marginación por la calidad de los espacios e identificamos marginación por cuestiones educativas. Ya, en que el índice de marginación trae ocho variables, vivienda, calidad de espacio, educación y, este, encontramos esa distribución en el Estado. Son las muy específicas del Estado y localidades rurales que tienen estas características, ¿no? Esa es la parte del trabajo del laboratorio. También que estamos desarrollando, bueno, estoy hablando del trabajo de esta, ¿verdad? Estamos desarrollando un análisis de violencia familiar, analizando las denuncias que nos las facilitaron a nivel de punto, es decir, con sus coordenadas geográficas. Cada punto es un evento y lo estamos haciendo para la zona metropolitana de Tampico. Tampico porque es la zona con mayor población y es como la segunda o la tercera en denuncias de violencia familiar, ¿no? Entonces, estamos analizando esa distribución de la violencia familiar, bajo la hipótesis de que si las denuncias se distribuyen de manera homogénea en la ciudad o si tienden a concentrarse, ¿no? Lo que hemos encontrado es que se concentran en ciertas partes de esta zona metropolitana, principalmente en el centro de Tampico, en el centro viejo y en Altamira, ¿no? Que es la zona industrial, ¿no? Entonces, ya una vez que identificamos eso, estamos haciendo un modelo de regresión geográficamente ponderada. No lo hacemos con regresión lineal porque generalizaremos cosas, ¿no? Y no queremos hacer eso. Entonces, la regresión geográficamente ponderada nos corre una regresión por cada unidad geográfica, ¿no? Por cada género. Y después podemos identificar, a partir de las variables de la teoría de la desorganización social, cuáles son los covariantes que están más relacionados con la violencia familiar, por ejemplo, estamos encontrando que hay mucha relación con las lesiones, con el robo a casa habitación, que son variables que indican desorganización social, espacios públicos deteriorados, etc. Un conjunto de variables, ya casi lo estamos terminando, ¿no? Y otro trabajo que desarrollé personalmente es el de asebregación residencial por nivel educativo, también en Tampico, a nivel de AGEP. Hicimos una clasificación de los vecindarios, ¿no? A partir de combinaciones de los grupos educativos, ¿no? Y en el Conex de Ciudad Juárez estoy trabajando ahí con el doctor Fuentes un par de proyectos. Nosotros traemos una hipótesis sobre la distribución de los homicidios y la relación con los usos de suelo. Es decir, bueno, el homicidio dejó de ser aleatorio y se está concentrando en las zonas comerciales, entonces hay esa hipótesis que queremos contrastar, nada más que tengamos la base de datos y empezamos a correr las pruebas. Igualmente estamos haciendo otra violencia familiar. Y bueno, finalmente, pero este ya lo vamos a trabajar el siguiente año, estamos trabajando en una cuestión de gerontología ambiental con personas de la Facultad de Arquitectura de Tampico, de la UAP Tampico. Y lo que vamos a hacer es un análisis de accesibilidad a servicios de salud de las personas a otras mayores. Vamos a hacer un análisis de accesibilidad, es decir, la relación entre la ubicación espacial de la vivienda de los adultos mayores respecto a los servicios de salud. Y posteriormente lo vamos a ampliar a una cuestión que se llama la multifuncionalidad. Es decir, vamos a agarrar alrededor de 22 actividades comerciales y de servicios y calcular esa accesibilidad. Entonces hay estudios aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, en Toluca, que hablan de que hay una distribución muy desigual de los servicios de salud y el acceso para las personas mayores. Entonces tienen que recorrer mayores distancias, el transporte público es bastante hostil, los traslados son largos, complicados, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando. Gracias. Yo quiero detener la realidad mucho porque, como comentaba Víctor, el trabajo que estamos desarrollando lo estamos trabajando en colaboración, la doctora Nacoyi, el doctor Víctor y una servidora, a través de lo que es el Laboratorio de Políticas de Bienestar. Es decir, que lo que nosotros hicimos, y es precisamente en este proceso de que nos dimos cuenta de que efectivamente hace mucho, hace muchísima falta investigar muchos temas sociales sobre Tapaulipas. Eso es por un lado. Por otro lado, las ciencias sociales pues las toman como que no son ciencias, entonces como que nos excluyen. Y entonces la importancia de las redes de trabajo, de la importancia de complementarnos. Entonces esa fue una de las cosas principales que nosotros buscamos en este proceso de trabajar en el laboratorio. Además de eso, una de las cosas que nosotros buscábamos es precisamente esto de la incidencia social, que ahora como que es uno de los temas relevantes. El que todos los resultados de las investigaciones pues tienen que aportar algo. Y es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Que todas las investigaciones que estamos desarrollando pues están articuladas a lo que es la agenda pública. Estamos viendo, estamos haciendo como que una lectura de cuáles son las principales problemáticas y a partir de eso desarrollar una agenda de investigación, pero la hacemos de la mano de instituciones a las cuales les va a servir cada uno de esos resultados. De tal forma que tanto lo que es los proyectos que comentaba ahorita Víctor, que estamos desarrollando, independientemente de que de ahí podemos derivar publicaciones, les podemos generar a ellos reportes técnicos con información pues claro, muchísimo más aterrizada, muchísimo más para una lectura de tomadores de decisiones. Algo más concreto, pero que les sirva para la focalización de la política pública o para que les sirva para en un determinado momento diseñar nuevas políticas o reorientar las que ya tienen. Entonces eso es algo que nos ha funcionado bastante bien porque cuando tienes como que un usuario final del producto es también muchísimo más fácil el proceso. Y pues bueno, tal es el caso que creo que ya llevamos varios productos terminados en lo que va de este año y algo que nos ha facilitado es el que podemos obtener fácilmente la información. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa. Entonces, esto del ganar-ganar y que nosotros les podemos dar a ellos un resultado, pues nos ha funcionado bastante bien. De manera individual, bueno, lo de mujeres en el SNI que trabajamos en la Corea y yo, tú lo practicas ahorita en la Corea. Y un tema que yo traigo desde el 2018 es el de embarazo adolescente y que no he querido soltar, porque me parece un tema súper interesante y que también me ha abierto la puerta a lo que es el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente, con los cuales trabajamos muy de la mano y que hemos estado desarrollando, además de investigación, productos que a ellos les han permitido implementar la estrategia en el Estado. Entonces, ahorita estamos en proceso, precisamente la próxima semana vamos a empezar a trabajar subgrupos para aplicar la nueva versión de la estrategia en el Estado. Entonces, ese es otro de los temas ya a título personal que traigo de lo que es embarazo adolescente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, agradecerle al Colegio de la Frontera Norte por la invitación, al doctor Arturo, al doctor Oscar, al doctora Cirila, siempre es un placer, bueno, Andrés, Jesús, Chávez, que siempre nos reciben con mucho gusto y que siempre es un gusto y un placer trabajar y colaborar con ustedes. Hemos trabajado, ahora sí que el colegio, que el colegio es nuestra mamata y luego de repente ya es como la segunda casa, ¿no? Entonces, está, es muy divertido. Bueno, y siempre es un placer venir por acá y estar con ustedes. Y bueno, agradecer también a la UAD, a la Universidad de Seguridad de Justicia, poder tener este diálogo, también me parece muy interesante este diálogo que estamos entablando, porque ciertamente conocemos nuestras publicaciones y nos gusta mucho leernos, pero también es interesante ver qué se está cocinando, ¿no? Para ver hacia dónde, hacia dónde podemos ir. Yo nada más agregaría dos cuestiones más sobre el trabajo que hemos realizado en el laboratorio de políticas de bienestar, que nos ha permitido generar dos procesos articulados, que son los proyectos que estamos pensando para el siguiente año, bueno, para este año y el siguiente, que es la parte cualitativa del diagnóstico sobre violencia familiar y que a partir de entrevistas, bueno, entrevistas semestruturadas a mujeres en estos corredores que intentamos identificar a partir de los datos cuantís, queremos sacar algunas entrevistas en los principales espacios urbanos. Esa sería como la parte que nos va a tocar hacer prácticamente el año contra pronto. Y la segunda parte que también tiene que ver con violencia familiar, pero no necesariamente, que tiene que ver con el diagnóstico sobre las desigualdades por raza de género, que también estamos en ese proceso, que es un diagnóstico que en realidad fue una demanda específica, pero que parece que lo vamos a retomar para el siguiente año como parte de la agenda para el siguiente año. Y de ahí se van a derivar dos cuestiones interesantes, bueno, que nos parece interesante, que es un diagnóstico sobre las desigualdades estructurales, que tiene que ver con educación, salud e ingreso, en términos igual de corredor a nivel geográfico, y una cuestión más pálida también que tiene que ver con el efecto de estas desigualdades en la vida cotidiana de las mujeres jefas de familia, que eso es una cuestión que no mencioné, que eran desigualdades en mujeres jefas de familia. En términos individuales, bueno, que prácticamente son individuales, pero se articula también dentro de lo que estamos realizando, estamos generando una investigación más amplia, que es las mujeres en el espacio público en Tamaulipas, que está dividido en tres, en cuatro procesos, que es mujeres en el ESNI, empezamos con mujeres en el ESNI, seguimos luego con mujeres cadetes de la Universidad de Seguridad y Justicia, que estamos colaborando ahí con una profesora del área de profesionalización, de formación, y vamos a seguir con mujeres, que nos toca ya empezar trabajo de campo con mujeres en la política, pero más bien son mujeres designadas, más que electas, que es una beta de la literatura que se explora realmente poco, y tenemos ya trabajo de campo con mujeres presas, que son, que el año pasado realizamos el trabajo de campo con mujeres privadas de la libertad, en el sede de Victoria. Entonces, en realidad queremos observar, o lo que estamos observando es, bueno, si ya sabemos todas las condiciones estructurales, todo, ¿por qué las mujeres están en el espacio público? Más allá de las barreras, que es hacia dónde se enfoca la literatura, más bien es, bueno, que sí, que sí posibilita que las mujeres estén en el espacio público, y se desarrollen o no, que en este caso, pues, es las mujeres privadas de la libertad. Y sería todo. Muchas gracias. 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 Como comentaba hace un momento, en la universidad, técnicamente estamos arrancando la investigación, estamos tratando de impulsar lo más que se pueda. En ese sentido, tenemos varias investigaciones en proceso de las que consideramos más relevantes por el hecho de que pueda servir precisamente para esta mesa, tiene que ver con el tema de las barreras de aprendizaje, que he comentado hace un momento. En esta investigación, la idea es determinar cuáles son y qué tipos de barreras tienen los alumnos en el aprendizaje, la participación que presentan ellos, y la idea, el resultado final es proponer precisamente cambios que permitan la erradicación de esto, disminuyendo estas barreras, y que posibiliten la terminación de manera efectiva de la licenciatura en la que se encuentran. Pero además, estos resultados tienen, o permitirían, tener un contexto más amplio en el tercer educativo, no nada más hacia el interior de la universidad, sino poder compartir estos resultados, conociendo de qué manera aprenden los estudiantes, porque no es lo mismo que cómo aprendí, al respecto para mi solva, cómo aprendí yo hace 20 años, hace 30 años que hicimos la licenciatura, después cuando hicimos la maestría, hace dos años, en un año y medio que terminamos el doctorado, nos permitió ver de cada manera el proceso de aprendizaje que se tiene es completamente diferente. Los alumnos en la actualidad tienen la información amplia, pero ese equipo no te determina si efectivamente la información que estás obteniendo es verídica o no, y desgraciadamente los alumnos lo toman como tal, porque en este proceso que hemos llevado, el alumno te dice, es que me meto a la computadora y ahí sale, no necesariamente lo que sale ahí es real, verídico o efectivo. Entonces este proceso nos permitiría, en un momento dado, que está ahorita en proceso, terminarlo probablemente a finales de este año, y poderlo compartir. Otra de las investigaciones que se están realizando, que tienen que ver con la sensación de seguridad que se tiene en diferentes sectores, tanto la sensación como la percepción. Este es un trabajo que ya está terminado, está en propuesta para mi publicación, y tiene que ver con la sensación y percepción de seguridad a través de las condiciones que tienen las viviendas, en un caso de estudio específico, en una colonia, en una ciudad de Victoria, y este nos permitió darnos cuenta que la sensación y la percepción tienen que ver más con la sensación de victimización o no. Es decir, si la persona ha sufrido en algún momento un delito, la percepción se dispara, y no siempre es objetivo eso. Esto no sirve porque de esta manera hemos, de hecho está en proceso la propuesta para modificar precisamente una política pública que tiene que ver con la forma en común se distribuyen los elementos de policía en el Estado. Entre más percepción social, la sociedad entre más visualmente vea un elemento de policía, se sienta más segura. Cosa que cambió hace años, es decir, el policía de a pie fue modificado, hay una división que se está llevando a cabo ahorita en la conformación de los elementos de policía y la forma en cómo se están distribuyendo, y alguno de ellos tiene que ver precisamente con el acercamiento a la sociedad. El policía de hace 10 años hacia acá ya no hay policía de a pie en la colonia, entonces eso en cierta forma cambió la percepción. Esto también nos permitiría precisamente hacer propuestas de manera directa de cómo la sociedad percibe al policía y a su vez al policía cómo se desempeña y cómo se desenvuelve al exterior. Son las dos que consideramos más importantes, serán las que están en proceso, y bueno, nuevamente agradecer la invitación en esto que realmente nos vamos a ir muy enriquecidos. Muchas gracias. Ahorita no mencioné lo que estamos trabajando más actualmente que lo estuvimos platicando, creo, de manera informal afuera, antes de iniciar la reunión. Actualmente los trabajos que se están realizando en materia de investigación son principalmente con poblaciones migrantes. Yo creo que los últimos dos años hemos estado trabajando con diversos aspectos, dos, tres años o a lo mejor un poquito más, tanto aspectos de tipo social, o sea, factores que influyen en la migración, salud mental también, o los efectos de la migración, la violencia y demás, cómo impactan en la salud mental de los migrantes. ¿Qué era lo que les comentaba? Pues tenemos que ajustarnos también a las necesidades de la localidad, lo que se está viviendo y los fenómenos emergentes. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Ahorita específicamente estamos como viendo la parte de factores ambientales que influyen en la migración, que bueno, a lo mejor es un factor no tan importante como ha sido la violencia. La mayoría de los grupos migrantes lo que se ha encontrado es que principalmente el factor económico, pero el desencadenante principal es la violencia que están viviendo en sus comunidades. Y bueno, viendo la parte de cuestiones ambientales, por ahí se está viendo la criminología verde, es otra área que se está empezando a trabajar también con algunos compañeros de criminología, de la maestría y de licenciatura, y consideramos que serían áreas con las que podemos trabajar fácilmente con cualquiera de ustedes que estén abordando esas problemáticas. Ver la cuestión de libros, capítulos de libro, por ahí tenemos varios trabajos de estudiantes, tanto de estas generaciones como pasados, que se pueden retomar y reajustar para buscar la publicación de datos. No sé, se me escapa algo. Violencia laboral, la violencia de desapariciones forzadas también. Algunos chicos están trabajando con colectivos de búsqueda, las madres buscadoras y los colectivos. Por ahí también hay otros trabajos que se están realizando con estudiantes, con mujeres desaparecidas, violencia y feminicidios. Entonces también pudiera ser algo importante. En realidad esas han sido áreas que han costado un poquito más de trabajo y como son también trabajos desarrollados por las estudiantes, pues por ahí se tiene la idea y luego después la dificultad, tanto de trabajar con los familiares, porque son temas bastante sensibles, bastante delicados. Por ahí también había otros trabajos que se estaban tratando de realizar con respecto a la pesca ilegal. Otros trabajos eran de violación de derechos humanos. Por ahí también hay otro chico que está viendo esa cuestión, de derechos humanos y maltrato animal, hasta donde yo recuerdo. Otra chica de otra generación también por ahí estuvo trabajando con temas de ciberseguridad. No sé si alguien mencionó delitos cibernéticos y las cuestiones de estafas y demás. Entonces por ahí también tenemos pues algo de trabajo que no se ha publicado. se tienen en vías, ¿no? Tenemos datos que pudiéramos trabajar para alguna posible publicación, capítulo del libro y demás. Yo soy geógrafo de formación y mi investigación es sobre geografía regional y geografía política. Me he movido a los dos campos y como antes mencionaba Arturo, sobre todo me he centrado acá en el colegio en el análisis de las ciudades y regiones fronterizas y transfronterizas de aquí a la frontera de Amoripas-Texas. Desde el ámbito de la... Me he centrado en esto, ciudades y regiones. Entonces en ese sentido he analizado o me he interesado sobre todo las cuestiones de cooperación transfronteriza en el ámbito urbano y regional, planeación urbana, planeación de infraestructuras, de transporte. Lo último que he realizado, bueno, la investigación que terminé o he terminado a principios de este año fue sobre el caso de Laredo-Nuvo Laredo, toda la cuestión de la planeación urbana transfronteriza de ambas ciudades. Entonces, un caso muy interesante en el cual ONU Habitat se metió por ahí y es lo que he estado analizando. Además de estas cuestiones de cooperación o planeación urbana transfronteriza o planeación regional también, en el ámbito de fronterizo también me he interesado por las políticas y regímenes fronterizos, sobre todo cuestiones... O más bien tres tipos de procesos. El de abertura de fronteras, que sería como la desfronterización, cuestiones de cooperación. El de reforzamiento de las fronteras, refronterización, conflictos, fronterización. Y luego la resistencia. Resistencia tanto a uno como a otro. Resistencia a su ciudad, resistencia a las comunidades locales. También me he centrado en el caso de aquí de la frontera Tamaulipas-Texas. Temas de cooperación, pues bueno, así es lo que ya he comentado. En temas de refronterización, me he analizado el caso de la construcción del muro fronterizo, la imposición de las políticas migratorias en la frontera, que ya muchos conocen. Y en el tema de resistencia, como las comunidades locales de ambos lados, es decir, del norte de Tamaulipas como del sur de Texas, pues han resistido o se han opuesto a estas políticas de refronterización. Y por último, como mi tercera línea ha sido también analizar de qué forma han intervenido en estos procesos fronterizos, no solamente los actores humanos, sino también los actores no humanos. Y ahí he analizado, pues como plantas, animales o el río Bravo intervienen de una forma u otra en estas prácticas de resistencia a la frontera, en la cooperación o en la propia refronterización. Por ejemplo, lo que he analizado últimamente es como el río Bravo actúa como frontera a la hora de limitar la movilidad de los migrantes, hasta junto en algunos casos de ahogarlos. O también como el río subvierte la frontera o cambiar de curso, o erosionar el suelo sobre el cual se construye el muro fronterizo. Pues bueno, eso es todo. Buenas tardes a todos, yo soy Teresa Elizabeth Cueva, soy antropóloga social y principalmente estoy realizando estudios sobre desarrollo y género. En los últimos dos proyectos en los que he estado involucrada, he sido participando en equipos conformados para proyectos específicos. Uno es sobre los procesos de paso de inmigrantes centroamericanos viajando por cinco ciudades fronterizas del norte y dos del sur. Y bueno, yo dedicaba a la parte de aquí de Matamoros. Tenemos ahí algunas publicaciones a nivel de reporte. El otro proyecto es sobre acoso y hostigamiento escolar, laboral y sexual en centros públicos de investigación. y este fue un encargo que se hizo a una compañera del COLEF de Ciudad Juárez y estaban ya destinados los sitios, los centros, los CTIs, donde querían la investigación. Este me tocó realizarlo en La Paz, Baja California. Entonces, fue en tiempos de, bueno, fue hace un año, un poco más, todavía con estas restricciones, ¿no?, de ingresos a las instalaciones, para entrevistas con los colegas, etc. Pero seguimos, bueno, ahorita estamos preparando una publicación de libros sobre este proyecto y, este, por ahí se vislumbra que se reproduzca en unas universidades del centro del país. Y por el momento es lo que estoy haciendo. Bueno, sí, eso sería. Aplausos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, primero que gusto verlos y verlos a todos. Con algunos, hemos colaborado ya, con otros seguimos colaborando. Yo recuerdo, por ejemplo, me tocó dar clases en la maestría de ustedes de políticas públicas, creo que a dos generaciones. Ya tengo un ratito que no doy, pero en algún momento sí di clases ahí con ustedes en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, perdón, Universidad de Seguridad y Justicia. Y siempre muy interesante por el perfil que manejan ustedes, ¿no? Muy interesante poder dialogar sobre esos temas con gente tan cercana a la operación, ¿no? Igual, por ejemplo, estamos por ir ahí a Juan de Reynosa con el proyecto de gobernanza armada que traemos con la Universidad de la Ciudad de Nueva York y con la Universidad de Arizona. Entonces, vamos a estar por ahí el 26. Entonces, cosas que están sucediendo y que estamos haciendo en conjunto. Aunque, por ejemplo, últimamente me buscan mucho por los temas de fentanilo. En realidad, académicamente lo que estoy trabajando mucho son temas cuasi-experimentales, precisamente sobre todo evaluación de políticas públicas de seguridad, utilizando métodos cuasi-experimentales como métodos de control sintético. Por ejemplo, ya acabamos de terminar una evaluación del programa Alto a la Fuego en la Ciudad de México muy interesante porque es el único programa de isociación focalizada que se ha implementado en el país, precisamente con la intención de ver esta estrategia que ha funcionado mucho en otros lugares del mundo para los homicidios, como le ha ido como piloto en la Ciudad de México y el hecho de que sea un piloto ayuda muchísimo para evaluarlo. También haciendo evaluación de impacto, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro cómo ha impactado Jóvenes Construyendo el Futuro en los homicidios y la violencia. Entonces, académicamente hemos trabajado eso. Me parece también muy importante resaltar que esto se vincula mucho a dos proyectos que sí están en la serie de Matamoros del colegio que tienen mucho que ver con esto y que se relacionan mucho con también lo que está viniendo trabajando el colegio de Tampulipas porque veo que están transmitiendo mucho en temas de colometría y utilizando ciencias de datos precisamente para trabajar con muchas de estas cuestiones de seguridad. Pues es el laboratorio de estudios sobre violencia en fronteras que dirige Óscar, pero estamos en el equipo varios de nosotros. El laboratorio ya tiene un tiempo. Ahorita está en proceso de certificarse ante Conacy. Ya no debe tardar y esperamos que sea positivo, entonces ya es certificado. Y el laboratorio trabaja muy de la mano también con otro proyecto que es la red temática de investigación Conacy en políticas públicas para la prevención de adicciones y la seguridad ciudadana. Entonces, tenemos dos proyectos, digamos que son proyectos institucionales que están aquí en la sede y que pueden empatarse muy bien con mucho de lo que estamos platicando aquí. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Ahorita mencionaban, por ejemplo, el tema de ciberseguridad y creo que ahí casi no nos hemos metido y es un temor en el que prácticamente no se ha hecho nada o casi nada. Porque sí hemos estudiado, por ejemplo, también desapariciones, de violencia intrafamiliar, etc. Hay algo ahí, pero en el tema, por ejemplo, de ciberdelitos, ahí prácticamente estamos en cero. Entonces, eso es un tema interesante que se utiliza para trabajar en conjunto. Bien, adelante, Jesús. Yo un poco por completar lo que dice Andrés, un poco para que se hagan una idea, lo que intentamos hacer es, partiendo de sus proyectos de laboratorio sobre violencia, la red que dirige Andrés, que dirige Andrés, el proyecto mismo que Cátedras Conacy sobre violencia en las fronteras de México, pero aplicado a juventud y niñez, pues eso nos ha permitido, yo creo, crear una plataforma para poder conjuntar muchísimos tipos de conocimiento. Entonces, Oscar, migración, aunque más cosas, obviamente Andrés, políticas públicas, yo vengo del derecho, y luego, pues Arturo, también, cuestiones fronterizas, todo eso, el término amplio, digamos, de violencia y de frontera, nos ha permitido, pues luego definarlo como hemos querido, bueno, como hemos querido conforme a, obviamente, a las cuestiones más acuciantes de México y de violencia aquí en Damaulipas. Entonces, yo quería destacarles como tres, por así decirlo, como proyectos, investigaciones, algunos ya terminados, otros que continúan, tres, cuatro, para que vean un poco también como hemos trabajado y qué preguntas nos estamos haciendo, ¿no? Uno de ellos es el, ya lo hicimos hace un tiempo, colaboramos muy estrictamente con la UAD, que es lo que mencionaba Fabiola, respecto a vigilantismo y crimen organizado en Damaulipas, nos pareció que era un término, el de vigilantismo, lo suficientemente amplio como para englobar conductas en las que intersecciona la vigilanza informal, las que interseccionan individuos con formación securitaria, que ahora están en el lado izquierdo, por así decirlo, otros que dentro de las instituciones de seguridad tienen una labor, por así decirlo, de nodos grises, a la vez con acciones como este tipo de justicieros, linchamientos, etc. Nos parecía un marco explicativo, por lo menos a atestar, ¿no?, con nuestras respectivas situaciones. Entonces, eso dio lugar a este libro que comentaba Fabiola, porque fue entre ese público y el colegio, pero sí tuvimos presentaciones en la UAD, una estrecha colaboración con ellos. De hecho, el capítulo de Carla y de Cintia trataban, no bien del tema de ciberseguridad, pero sí la intersección de cómo funcionan todas estas redes de web, de las situaciones de riesgo, ¿verdad? Todo lo que supuso, que es todo un tema que ha causado muertos, que ha causado interacción a mucho con esta sensación y percepción de inseguridad, precisamente, ha sido también un campo de batalla, ¿no?, tanto de individuos particulares como grupos criminales, como las propias instituciones de seguridad civiles o castrenses, también para intentar domar esa narrativa, ¿no?, de la percepción de la seguridad y el uso de las redes sociales para monitorear, ¿no? Entonces, el capítulo de ellas, por ejemplo, como esa idea de vigilantismo digital, por así decirlo, y creo que es un capítulo que pone su punto de partida, ¿no?, para cuestiones que están hablando de ciberseguridad. Y así, otros investigadores y investigadoras del colegio o de otros ámbitos, como Carlos Antonio Flores, que también nos participó en el libro, yo creo que, pues, crea una apuesta por esta pensar en términos suprarregionales, pero obviamente vinculados al terreno, ¿no?, porque consideramos que el nivel de violencia colectiva no es ajustes, es impugnación de narrativas, es imposible ajustar, ajustar y ajustar y seguir como un modelo, ¿no?, como de management, que yo creo que lleva simplemente a la contemporización. Entonces, nuestra apuesta va por ahí. En ese sentido, gracias al contacto precisamente de Óscar a partir de las colaboraciones con Marcela Turat y con esta línea más de investigación, que ahora sigue Óscar ya practicada más sobre las colaboraciones con Aonde Van los Desaparecidos, este web, repositorio de testigos, testímonos sobre desapariciones, a partir de esa colaboración personal, surgió la posibilidad de colaborar con la Secretaría de Gobernación, en concreto con la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía, para hacer un trabajo de análisis de contexto sobre desapariciones en Sonora, que coordinamos Óscar y yo, que participó Andrés, con cuestiones sobre cómo interseccionar con las rutas, etc., posibles desapariciones. Óscar hizo una labor más contraintuitiva de buscar desapariciones relacionadas con aspectos de niñez, incluso. Y nada, intentamos un poco colaborar en este intento de explicaciones que no solo entiendan contextos de desaparición, sino también ayuden a la búsqueda. Entonces, eso también nos permitió, con un formato relativamente flexible de relaciones de trabajo con ellos, con los enlaces de la unidad de búsqueda, presentar un informe que esperemos pueda haber abonado a la investigación, si bien la actual comisionada, pues por razones que saben, intuyen, pues ya dimitió y veremos cómo se redirige la búsqueda de desaparecidos a nivel federal. Y luego, en tercer lugar, bueno, no hay más, pero bueno, lo voy a dejar acá, está el Fondo Documental Solís, que es una invitación al resto de investigadores de usted, todos, de todas las instituciones tamo-olimpecas, a intentar echar un ojo a esta donación que gracias a las labores de Cibila Quintero, un activista que fue Arturo Solís, nos legó al COLEF y son muchísimo material relativo a 70, 80, hasta casi, hasta principios del siglo XX sobre migración, sobre desaparición, sobre violencia de género, contaminación ambiental, etc. Que también, en esta línea que comentaba Fabiola, también lo hemos presentado allá, fue una de las presentaciones por la relación que tuvo Arturo Solís con Reynosa y que es también, pues, una invitación a partir del laboratorio, de los lugares donde aparece, donde la web, donde aparece ese tipo de colaboraciones, a investigarlo. Nosotros hicimos un primer intento que donde participó Cibila también, sobre la historia, sobre el archivo, Arturo, sobre cuestiones de la toma de la luna de Nuevo Laredo, Oscar, sobre el repositorio que hay también de Chiapas, de zapatismo, Andrés, sobre incautaciones de droga, yo sobre las cuestiones más de ambientales, de basura, el abandono de basura en la frontera noreste. Y, nada, es un fondo que creemos que puede abonar a, que puede ser una manera de atraer otro tipo de archivos, de también redimensionar, pues, labores que ya se han hecho previo, obviamente, a todos nosotros. Y que también creo que, recuerdo que también, precisamente, Carla nos dijo que podría ser una buena manera de, también, que le parecía interesante con cuanto a investigación, por ejemplo, de representación de la mujer, por ejemplo, en ese tipo de archivos, no sé, simplemente lo tomamos, lo dejamos así, en puntos suspensivos, para que pueda ser una buena plataforma de cara a posibles colaboración. Yo creo que, en el momento, pues, se hace una. Y, si queréis, la. Yo creo que, el único que se ha atrevido a meterse en la cuestión de derechos humanos, en los años 80 y 90. Entonces, es una, con documentos, entonces, que tenemos, o sea, o sea, donde se habla de lo que es, de la pena de muerte, de inmigración, narcotráfico, medio ambiente, es increíble, pero también te dice una parte, también tenemos su biblioteca personal, también nos donó su esposa, la biblioteca personal que son alrededor, como yo creo que, unos 100, 150 títulos, ¿verdad? Entonces, eso es una, tenemos todo el material, pero también estamos buscando la posibilidad de que, cómo se habla de catalogarlo y que ya tenga acceso. Tuve un ofrecimiento, de que se nos lo digitalizaba, todo, pero, el archivo se tendría que haber ido a México, a la Ciudad de México. Entonces, si no más me hubiera dado la copia de eso y dijimos que no, lo de Tamaulipas se queda en Tamaulipas. Entonces, por eso estamos ahí todavía con ese problema. Bueno, más propiamente, yo trabajo en cuestiones laborales, yo trabajo en cuestiones laborales, sindicales, sobre todo, recientemente terminé mi libro, que se llama Trabajadores, Sindicatos y Activistas en la Frontera Norte, que me hicieron favor de coeditar el Colegio de Tamaulipas. Y bueno, la ventaja que tenemos también en el colegio y que también la ofrecemos para ustedes es que nos podemos mover en toda la frontera. Entonces, por ejemplo, este libro está hecho con cinco ciudades fronterizas, lo que es Tijuana, lo que es la parte de Nogales, Juárez, Piedras y Matamoros. Entonces, esa posibilidad de hacer también posibilidad de trabajo conjunto en un momento, que tampoco se deseche porque tenemos unidades que podrían hacer estancias en lo que es en Juárez, en Tijuana, para, digamos, para enriquecer más estos estudios. Entonces, en esta parte yo me dedico actualmente, más bien por las mismas circunstancias, como se llama, me dedico sobre todo a lo que es la cuestión laborales en la maquiladora, pero también recientemente me he metido mucho a las controversias internacionales del T-Mex, del Tratado de Libre Comercio, es decir, las que se están presentando desde Estados Unidos. Entonces, todos los conflictos que se han generado, que han llegado a las instancias de lo que se llama mecanismos laborales de respuesta rápida, los estoy analizando yo. Entonces, no solo los de la frontera, sino también, por ejemplo, los de GEM, SILA, o en otras, en lo que yo estoy realizando ahorita. Y también, pues, sigo con mis estudios de lo que es la cuestión, porque está teniendo mucha importancia para la economía de, sobre todo, la ciudad de Tamaulípeca de la maquiladora y las reconfiguraciones que se están dando porque se están cerrando maquilas. Entonces, yo creo que también eso es importante y me gustaría hacer una reflexión rápida, por ejemplo, en lo que es la agenda de investigación. La agenda de investigación en el colegio tenemos la apertura para elegir los temas de acuerdo a la temática que tenemos. No, 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 no es, sí hay proyectos generales, pero más que nada son lo que el investigador detecta que es lo más relevante. Y también son de largo aliento, no son investigaciones coyunturales. O sea, por ejemplo, el estudio de los sindicatos yo lo empecé hace 30 años. O sea, entonces, porque puedes hacer mucho enriquecimiento entonces de esa parte. Y la otra parte que me gustaría presentar es que también participo en proyectos, digamos, ¿cómo se llama?, que se realizan en otra sede del colegio y uno de esos proyectos es acerca de la inserción laboral de los migrantes. O sea, porque, por ejemplo, ahora ya no, algunos, no solo quieren cruzar, sino hay otros que ya están trabajando, sobre todo a través de la migración haitiana, entonces muchos ya están quedando, entonces están en los obstáculos que tienen también para integrarse eso. Y eso lo trabajo con un equipo que están compañeros desde Juárez, Matamoros y lo que sería Tijuana. Y finalmente colaboro también en un proyecto sobre políticas de cuidado. Entonces, sobre todo lo que es el cambio de las cuestiones, la guardería de las políticas públicas de lo que fue de cuidado, de pasar de las políticas de guardería de Cedesol a las entregas directas, entonces, cuáles son los efectos. Entonces, ese estudio lo realizó junto con la doctora Silvia López en Tijuana y contrastamos lo que es Tijuana, lo que es Puebla, Mérida y Matamoros. Entonces, eso también es el trabajo ya conjunto que realizamos, lo que yo resaltar. entonces, como se ve, son muchos trabajos, digamos, también que se pueden hacer, no necesariamente que se concentre solo en la rola frontera, sino podemos enlazarlo con otra región. Eso es todo, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, yo creo que por lo que estamos percibiendo, si era más que necesario y importante conocer estos pequeños detalles de lo que estamos haciendo, y es la base para pensar en las colaboraciones que va a ser la tercera y última parte que va a coordinar Andrés. Bueno, en mi caso, lo que yo he hecho, como decía Cirila, es un proyecto de largo aliento desde que entré en el colegio que ha sido sobre temas migratorios y sobre movilidades humanas en esta región fronteriza, pero una cosa siempre lleva a otra, últimamente he tocado muchos temas de violencia criminal, porque en principio cuando uno empieza a explorar el tema de los flujos migratorios irregulares, están vinculados con intereses de grupos de poder y economías ilegales, entonces se ha vinculado mucho con eso, y ha habido también otro tipo de proyectos que he desarrollado. El segundo y más importante, que ya tengo varios años, un poco antes de la pandemia, es un estudio muy específico sobre masacres, en este caso en San Fernando, es un tipo de antropologías de las violencias, antropologías de las memorias, y aquí, bueno, aparte del interés en reconstrucción de memorias, lo que he hecho es buscar y entregar un poco lo que he llamado métodos alternativos de investigación criminal, desde la perspectiva antropológica, y también he empezado a ensayar algo que ya es viejo dentro de la antropología y otras disciplinas, pero que muy poco le entramos, que es sobre el análisis etnográfico, etnografía digital, o ciberetnografía, a través del uso como de algunos recursos periciales, llamémoslo de alguna manera, como de filtrar la información, decotejar la información y usarla como un recurso para captar algunos contextos, situaciones de violencia criminal, en un sentido bastante amplio, o sea, no sólo de los grupos etiquetados como criminales, y es básicamente lo que he realizado hasta la fecha, y proyectos paralelos, como mencionaba, y uno de ellos es señalaba Jesús sobre personas desaparecidas, que surgió como una coyuntura de vinculación interinstitucional entre el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión Nacional de Búsqueda para el caso específico de Sonora, y esto nos ha llevado también a un poco a replicar esta línea de investigación en otros contextos, y simultáneamente nos llevó a hacer el vínculo que también se mencionaba con el grupo de periodistas y a pie como se autodefinen, como son Marcelo Turati y otras compañeras periodistas que tienen este portal donde van los desaparecidos, que es muy importante, es muy importante porque han hecho visibles los distintos rostros de la desaparición de personas en diferentes contextos que hay, que a propósito de Tamaulipas apenas estamos picando piedra, no hay el desarrollo en términos de investigación social que si lo hay para otras regiones u otras entidades del país, en muchos sentidos estamos muy en lo básico todavía y es una línea importante que yo creo que en esta última fase si hay que pensarla porque ya hemos hecho algunas cositas pero falta como que unir esas ideas en un proyecto más amplio y aunque el Estado no tiene los picos tan altos de personas desaparecidas comparados con otros como podría ser el Estado de Jalisco o la propia Ciudad de México o Guanajuato pues si está dentro de los primeros tres o cuarto lugar a nivel nacional bueno si le pones por per cápita según depende por supuesto pero si es muy importante pensar en esta línea y otras pues son seguir abonando yo creo que en proyectos como el que también se mencionaba del archivo que tenemos el archivo Arturo Solís quizás aquí por un asunto de que no todos tenemos formación como historiadores al menos aquí en el colegio nada más irila pero nos falta esa veta de pensar por un lado en la recuperación de archivos es sumamente importante y paralelamente en usar los archivos que hay disponibles tenemos archivos muy valiosos en el estado pero ahí están ahí están de adorno esas no les damos la importancia que ameritan y un poco considerar que hurgar en el pasado nos ayuda a explicar muchas cosas del presente al menos este archivo Arturo Solís que son 78 cajas con miles miles de fojas que son en su mayoría recortes periodísticos pero también vemos que más de un millar de fotografías tienen una riqueza narrativa y visual impresionante para conocer esta frontera no sólo de Reynosa con McAllen también hay fuentes de Matamoros de Nuevo Laredo de otros contextos y en diferentes temas como el que ya se ha mencionado entonces hemos estado tratando de colaborar en eso un grupo de compañeras compañeros de aquí y bueno así es lo que hemos estado trabajando básicamente gracias soy Arturo Zárate lo primero que quisiera decir es que desde reciente publicación es este libro de retórica es una teoría sobre el discurso público lo abordó desde una perspectiva de sus bases filosóficas en la toma de decisiones podríamos decir de las decisiones que se toman sobre el bien común y explico esas bases filosóficas me tocó muchos años hacer no voy a decir cuantos porque luego descubren mi edad que ya la saben aquí en el colegio tengo ya 30 años trabajando en el estudio sobre el discurso público y controversias entre Estados Unidos y México he cubierto asuntos como el tratado de libre comercio las drogas la seguridad pública desde una perspectiva del análisis del discurso público también la seguridad temas sobre seguridad pública en los últimos años dos o tres años he estado trabajando con la cultura de la violencia desde una perspectiva histórica y cultural un trabajo que estoy concluyendo para dar un ejemplo es sobre colaboro con un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Brownville y estoy haciendo un trabajo sobre bueno es un trabajo en conjunto es sobre la cultura política de Brownville y yo estoy haciendo un estudio sobre podríamos decir sobre el racismo y la discriminación desde una perspectiva histórica en Brownville y en Texas que tiene raíces muy profundas hay documentos que me ponen el pelo la piel de gallina por decirlo de una manera y este a veces algunos temas culturales parecen este lo he asociado y ustedes lo conocen en el colegio de Tamaulipas por ejemplo la cultura alguna vez les envía un trabajo sobre los placeres de la carne del colegio de Tamaulipas y una de las preguntas que me hicieron es por qué este trabajo sobre seguridad pública hay trabajo final que pongo sobre cuestiones gastronómicas de Matamoros es el problema que hay de la cultura de la violencia una cultura de la extorsión que ha marcado en gran medida el desarrollo o el declive de muchas de las actividades gastronómicas en Matamoros y lo comento no que bárbaro que bárbaro pero si hay pongo ejemplos que en un momento llaman la atención sobre lo que puede ocurrir cuando estamos no en algo nuevo sino algo que tiene muchos años dándose incluso antes de la población de San Juan de los esteros en una cultura de la transgresión de la ilegalidad por supuesto hay muchos cambios a través de los tiempos pero es parte de las cosas que me interesan y que he estado cubriendo en los últimos años los últimos tres años gracias me da mucho gusto estar colaborando en cuestiones de apoyo con el colegio de Tamaulipas en la asociación de Tesis y pues nos gustaría colaborar en muchas otras cosas con las que sin duda y pues aquí dejamos esto la última ronda antes es la conducción ¿lo ha ocurrido o va a haber reír cargada? yo ya fui pero ustedes pueden ir ah bueno pues no bueno si alguien tiene mucha atención estamos unos dos minutos es bien bueno ahora aquí la ronda conjunto ya aquí en el programa de hecho nos danzan ya una provocación interesante que es la idea de un digital en el pasado ha habido por ahí diferentes esfuerzos de colaboración yo recuerdo en algún momento la intención por ejemplo de poder sacar una maestría conjunto de colegio de Tamaulipas con problemas en prevención en prevención de las vivencias es decir y ha habido otros intentos de colaboración ¿no? hay un laboratorio que tiene por ejemplo Tamaulipas nuevo hay un laboratorio acá en la sede de Matamoros del colegio entonces hay cosas que se pueden hacer me parece muy sugerente la idea inicial que es que se plantea en el programa por Arturo y por Oscar que es la idea que evidentemente es un modelo mucho más usado en los Estados Unidos por ejemplo pues casi todos conocemos el centro de estudio sobre México Baker que está en la Universidad de Rice y que dirige Tony Payán y que básicamente se reúne investigadores de muchos lados incluyendo también de la Universidad de Rice para estudiar temas sobre México conocemos también todos por ejemplo el centro de estudios México-Estados Unidos que está en la Universidad de California de San Diego que dirige Manuel Fernández de Castro entonces hay diferentes modelos de think tank universitarios o instituciones de investigación que buscan precisamente abonar un poco a la investigación pero también unir esfuerzos para la divulgación también de lo que se hace de todo tipo también hay algunos por ejemplo que tienen la Corte está la la Corte de la Foundation por ejemplo en Estados Unidos que es un corte más conservador hay diferentes formas de think tank pero aquí estaríamos pensando más en un deporte más académico como los que hemos estado hablando originalmente entonces eso es un poco la intención inicial plantear esta idea discutir sobre esta idea del posible think tank a lo mejor del lateral en temas de estudios a lo mejor sobre Tamaulipas o del noreste y bueno en este caso pues sería un formato muy libre aquí no repasarlo si no es bien quien quiera ir abonando la discusión pues va pidiendo la palabra y vamos abonando a mí me parece que es bastante lograble creo que entre todos por los diferentes componentes que tiene cada quien lo que pueda aportar el Colegio de Tamaulipas lo que pueda aportar la Universidad de Seguridad y Justicia lo que pueda aportar la Guard lo que podamos aportar nosotros fácilmente a través de convenios de colaboración puede lograrse generar como la de un think tank que no requiera nada de eso sino más bien la disposición a colaborar más bien el apoyo la difusión y el trabajo conjunto más que recursos creo que eso cuando lo planteamos así ya se empieza a ver como algo mucho más viable no es lo mismo organización de eventos cada uno por separado o divulgar de que hacemos cada uno por separado sin tener ya una figura que sea este posible think tank que ahora sí sale con digamos el espalde de todos a través de este tipo de cosas entonces me parece que por ahí va la sugerencia de un think tank pero bueno a ver todos los comentarios no sé quién quiera tomar la palabra en ese sentido bueno yo pensaría en dos ¿cómo se llama? en dos vejitos uno recuperar lo que ya tenemos o sea lo que hemos escuchado y podríamos hacer una publicación conjunta sobre tanóviles sobre áreas puntuales que se han estudiado sobre todo yo estaba oyendo ahorita la desarrollo humano y la persona ambiental está en muchas cuestiones de género y la otra parte de seguridad entonces creo que se complementa perfectamente una publicación digamos que podrían ya con lo que se tiene entonces habría que fijar uno o dos coordinadores y eso se podría tal vez pensar una agenda y que se hagan algo que viene o sea antes de lo todo quizá entonces yo porque ese es el punto hay que poner la fecha porque si no se extiende eternamente esto y no más quedan en buenos planes entonces nada es que si no se me va el avión el segundo punto que me parece que también es irrelevante y no sé si lo podríamos hacer que se me ocurre un evento también que lo volviéramos a conjuntar por algo que he estado yo escuchando mucho que son las cuestiones de la metodología para hacer investigación social en Tamaulipas porque yo creo que por los áreas que estamos abarcando violencia seguridad por la dificultad para acceder a los datos en algunos sectores por la pandemia por varias cosas en un estado como Tamaulipas que es sumamente difícil se complicó más y tuvimos que como decía hace rato Oscar implementar metodologías alternativas que a lo mejor no vienen en ningún manual pero que tú la tuviste que hacer en un estado en esta parte entonces pienso que los estudios que ya hemos hecho y reflexionar sobre la metodología que utilizamos es bien importante porque le puede servir a muchas otras zonas que tienen cuestiones de riesgo ahorita entonces también así se puede contar mucho de esa parte y finalmente me parece que podríamos pensar en los proyectos que podemos hacer conjuntos entonces en qué área y cómo nos podríamos vincular particularmente pensemos como estado en lugar de región pensemos como estado y me parece que hay una área a la que no le hemos entrado pero que es bien importante que es la cuestión de la área pesquera y la área sobre todo lo que sea Tampico lo que podría ser la misma Matamoros o no sé otras regiones que las hemos como se llama marginado o hemos hecho un trabajo muy marginal pero es importante posicionarlo en la agenda incluso la misma área rural lo que sería pesquera ahora es que esto de los grupos vulnerables sería área vulnerable como la pesca como la parte de los rurales y quitales creo que se podría hacer algo importante eso es lo que me pusieron tres propuestas en este libro un evento sobre las metodologías y las áreas una de las posibles áreas que podríamos impulsar de manera conjunta que sería la cuestión de la pesca y de las áreas pesqueras y de la parte de rurales eso bueno nada más voy a complementar lo que menciona la doctora Cisle igual yo ahorita vuelvo a comentar pero bueno yo estaría muy de acuerdo en una publicación conjunta de una recopilación sobre la investigación de Tampo y para no que se ha pasado presente y pues y en el futuro porque también se puede agregar los proyectos que estén en proceso o en intención hace un tiempo hicimos un trabajo así de prospectiva del pasado presente y futuro de todos los estudios que se han hecho de planeación y prospectiva en Latinoamérica y salieron cosas muy interesantes tanto que bueno yo soy originario de Mante y aparece ahí uno de los primeros proyectos de prospectiva fue de Mante hecho en el 95 por un grupo de Monterrey que mejor yo tenía 15, 16 años y ahí hablaba con ellos eran unos y entonces en 1995 ya en Mante había un proyecto sobre este futuro de la ciudad muy al tiempo que Jalisco lo hizo entonces te empiezas a descubrir mucha información de Mante si te viene lo que forma claro pero ahorita hay un candidato que genera mucha azúcar para buenas películas hay muchas cosas que luego uno descubre normalmente a veces tiene fallos y creo que podríamos partir por eso justo en la biblioteca de la ENA platicamos de ese tema de este recopilar toda la información que ellos tengan sobre la topología física y social de las tesis relacionadas a Tamaulipas y su compromiso y bueno pues creamos una biblioteca o un intercambio de información que tiene mucha riqueza y hay información y bueno eso es algo que puede aportar a ese documento y bueno nosotros dos de acuerdo también de metodología que pueda ser un evento o una misma recopilación y los proyectos conjuntos en el tema de pesca también creo que si hemos tenido nosotros la solicitud tanto de la Secretaría de Pesca como de la algo que hemos visto ahí de trabajo en la Universidad del Mar el 4 y 5 de noviembre hay un evento de Conacyl sino de Afro no recuerdo cómo se llama esto todo este si si se vuelve no recuerdo es del tema agroalimentario de CIOGEN CIOGEN algo así es un centro con acido el CIOGEN es de alimentación ¿no? no este es de biotecnología CIOGEN CIOGEN entonces este ese evento y meten el tema de pesca y en el tema de pesca están solicitando la participación del colegio apenas ayer hablaron conmigo este la directora de ese centro y bueno creo que si es un tema este que está en demanda en necesidad voy a aprovechar que tengo aquí en mi casa abonando un poquito a lo que decía también la doctora y retomando lo que decían de la Universidad de Seguridad y Justicia y de la UAP que me parece algo importante de destacar es el trabajo que dice que traen de investigación con los alumnos que creo que eso es algo muy muy importante porque efectivamente si hace falta mucha investigación en Taboripas necesitamos más que nada investigación en ciencias sociales entonces necesitamos empezar nosotros como esa parte académica a formar a estos nuevos investigadores entonces yo escuchaba hace un momento que ustedes hablaban de que tienen trabajos interesantes que a lo mejor nada más sería cuestión de hacerles un arreglito de sus alumnos entonces y este evento que dice la doctora sobre las metodologías para hacer investigación a lo mejor pudiésemos empatar en armar algo que les promueva para promover o fortalecer con nuestros alumnos y también a partir de eso generar investigación pues entonces se va por todas esas otras opciones y no hay investigación entonces creo que si es algo relevante y a lo mejor en donde se atoran mucho es y cómo hago investigación en ciencias sociales entonces a lo mejor el plantearles cómo aplicar la metodología y algo más práctico a lo mejor creo que les fortalecería entonces a lo mejor pudiera salir no nada más un libro de las investigaciones que podamos tener nosotros quizá a lo mejor podamos hacer algo interesante con algunos trabajos de alumnos que quizás se puedan rescatar Gracias Pues a mí me gustaría por lo tanto escuchar qué opina la UAD que pide la Universidad de Seguridad y Justicia Gracias Si pasa muy bien Hasta para allá Me voy a sentir como el alumno que le pregunta me dice lo que dijo la compañera por favor Literalmente me quitó las palabras la propuesta que nosotros pudiéramos hacer es precisamente eso si en algo adolecemos y que hemos visto nuestros alumnos es que no les interesa el tema de la investigación entonces ahorita estamos casi al final del día como institución de carácter en tema de seguridad y un poquito para militar estamos casi forzando a nuestros alumnos a ver un porcentaje de este salón tiene que salir donde se acabó y por ahí nos vamos entonces la forma en como están trabajando ahorita nuestros compañeros en la investigación ha funcionado bastante estamos incluso creando club de debate club de análisis club de discurso donde hasta el club de adereza estamos intentando meter para abrir un poquito el pensamiento a los alumnos nos ha funcionado va un despaso pero nos ha funcionado y se han acercado cada vez más pero efectivamente el principal problema que tenemos es que no saben hacer investigación esa es la realidad entonces la propuesta repitiendo profe lo que dijo mi compañera la propuesta sería en ese sentido que se pudiera crear una mecánica donde se pudiera fortalecer precisamente los elementos que necesitan el estudiante para abrirse de investigación porque al final del día estos si les interesa y les gusta van a terminar siendo investigadores fortalecer a los docentes que ya tenemos también en este tema y darles herramientas que les permitan a su vez generar más conocimiento gracias Adelante creo que lo que hemos estado comentando ahorita nos da una idea de que estamos realizando trabajos similares a lo mejor con diferentes actores nosotros tenemos más como universidades bueno pues la parte de formación de estudiantes de pregrado y posgrado y que una dificultad bueno pues es tratamos de orientarlos siempre a que concluyan en el caso por lo menos de acá de criminología y de nuestras carreras la mayoría de nuestros estudiantes se titulan por por tesis pero bueno a lo mejor en pregrado pues se realizan trabajos un poquito más sencillos no dan a lo mejor para una publicación de artículos o demás sin embargo tratar de enfocar esos trabajos para que realmente incidan en las necesidades o en las temáticas que se están marcando ¿no? en el colegio en el coltan podrían servir para que se hagan trabajos de mayor de mayor impacto ¿no? y que que no sean a lo mejor temáticas que por facilidad por comodidad de los estudiantes en ocasiones no saben ni ni sobre qué ¿no? y es a los a los asesores de de metodología de la investigación el doctor Benito una servidora pues los últimos tres cuatro años hemos estado centrándonos más en esa parte de centrar los trabajos las metodologías de la investigación y asesorando a una gran parte de de los estudiantes entonces creo que por ahí podríamos estar en en colaboración ¿no? tanto no sé si viendo la la parte de de asesorías de tesis pero también viendo la forma en la que los trabajos que ya se están realizando o los que se van a realizar cómo poderlos sumar ¿no? a los objetivos a los trabajos que tengan las diferentes instancias ¿no? y que a lo mejor un estudiante acá en Matamoros en Reynosa en Ciudad Victoria realiza un trabajo similar pero al final como parte a lo mejor de una red de investigación pues se puedan ir conjuntando los datos de un estudiante con los de otros con los de otros y fortalecer sus trabajos más que de otra forma a lo mejor quedarían en un plano local ¿no? y si se tiene por ahí la oportunidad de ampliar ampliarlo a otras sedes por parte del colegio pues sería mucho mejor entonces estamos en la mejor disposición yo propondría a lo mejor crear algún grupo de whatsapp ¿no? y que no quede aquí porque creo que una de las dificultades del trabajo pues es en ocasiones todo se queda en pintero ¿no? pero el darle seguimiento es difícil ¿no? entonces pues en la mejor disposición por ahí he estado platicando con la doctora Carla y es adelante lo que veas que podamos colaborar estamos con puertas abiertas no dudo que nosotros estemos también dispuestos a colaborar y lo digo incluso no solamente en proyectos de investigación sino incluso en trabajar con los estudiantes estamos creo que podemos colaborar voy a hacer una propuesta sin embargo muy específica sobre todo a ustedes que tienen estudiantes y que tienen estudiantes en Ciudad Victoria acabo de recibir una invitación a un evento que tienen en que cada año tienen un evento en que invitan a estudiantes de tecnológicos y de y de escuelas de ciencias duras para presentar sus trabajos hasta donde yo vi quizá me equivoquen no hay nada ningún espacio para la ciencia social y creo que ustedes pueden hablar muy bien porque están allí y porque tienen estudiantes que por favor vean ese espacio a ellos por supuesto lo deben adaptarlo también a los investigadores antes teníamos una presencia muy activa en Cortacit podemos rescatarlo pero no es fácil y creo que uno de los puntos principales es aquí oigan están haciendo una feria están haciendo un evento para invitar estudiantes creo que los estudiantes de nuestras escuelas merecen presentar también trabajos y por favor invítanos no solamente invítanos decíganos por supuesto quedamos la puerta Oscar adelante bueno yo creo que si un poco retomando lo que se ha dicho la idea de en primer lugar la propuesta que hace Marco de pensar editar alguna publicación o publicaciones una estrategia primero como un balance para ver que se ha hecho y segundo como una forma de incidencia social que es lo que se está marcando hoy en día y es la forma en que lo podemos hacer al menos una de varias formas la otra me parece que me gusta mucho lo que mencionaba el maestro de Neón con este proyecto que se me levantó de barreras del aprendizaje no sería un poco que lo tenía con estudiantes y este es un problema pero es un problema de fondo a veces también por un lado porque hay como que cierta resistencia a leer a participar en eventos el asunto es que hasta entre los conscientes investigadores lo hacemos es en serio no lo decimos públicamente pero a veces nos invitan a eventos y no vamos o vamos y ponemos la cámara cerrada para que no nos vean el problema no es que andemos en bermudas el problema es que no estamos ahí realmente a pesar de cuál es un problema de fondo y el otro asunto sobre hacer si es una propuesta muy importante en la que les podríamos colaborar en métodos alternativos por ejemplo pero también pensando en que hay más que el manualito este de Hernández también en el que no se queda por favor por eso es mío por favor es San Bernardo de San Piero y compañía pero entonces es muy importante mostrar otras metodologías otras propuestas hay que decir colectivamente en los comités de editoriales así quienes dicen también y por Dios rechacen eso no es que esté mala propuesta sino el asunto es que hay nuevas opciones la pandemia morpó esta coyuntura precisamente pensando solamente en la virtualidad por ejemplo pero hay otras tantas otras tantas opciones que no se mencionan ahí entonces yo creo que hay que explorarlas hay más que eso y el otro asunto que también hay que reconocerlo en términos de formación de nuevos recursos humanos es que de verdad a veces somos muy permisivos y eso no se vale o sea ¿a quiénes queremos formar realmente? y el otro asunto es ¿cómo podemos solucionarlo? ¿cómo podemos colaborarlo? ¿siendo flexibles en nuestras enseñanzas o cursos de capacitación? ¿o realmente haciéndolo como se debe ser? ¿no? en esto no hay más que de eso ¿no? ok el último asunto es quiero hacerles una propuesta esto sí de vinculación interinstitucional ya muy directa miren hace varios años de hecho casi desde que llegué aquí empezamos con lo que llamamos el seminario de estudios tamolimpecos luego por diferentes razones lo abandonamos ¿sí? pienso que sería importante retomarlo pero ahora interinstitucionalmente ¿sí? el seminario lo que hacíamos era entre nosotros presentábamos nuestros proyectos nuestros avances de investigación cada vez alguien presentaba invitábamos a personas relacionadas con el tema ¿sí? o nos encargaron invitar a otras personas de otras instituciones ¿por qué no retomar la idea del seminario? ¿sí? entre las instituciones irnos rotando la organización del seminario ¿sí? igual no saturarnos no que sea cada vez algo inmestral es muy bueno ¿sí? y así ir profundizando en lo que estamos haciendo los avances de investigación que vamos teniendo cada quien ¿sí? esa sería una buena idea ¿sí? la otra la otra es hay que aprovechar las plataformas las plataformas digitales ¿sí? podríamos generar contenidos ¿sí? contenidos por ejemplo algo que no sé cómo se nombra la verdad pero algo así como una clasecita de esta metodología de aquella experiencia de investigación y subirlas en una plataforma común y compartirlas entre estudiantes y entre nosotros mismos ¿no? esas son otras vías no sólo de democratizar el conocimiento ¿sí? entre los estudiantes sino también es un aporte importante de lo que llamamos como regulación científica y es lo que está exigiendo el nuevo CONACY ¿sí? y es una forma también de incidencia podemos aprovechar esas plataformas ¿no? entonces habría como que varias opciones que podríamos instrumentar ¿no sé? ¿na cualquiera si querías tomar la palabra? pero Marco no, no, no no, no es que estaba pensando como el seminario seguía estaba pensando que el seminario se guiara por una pregunta como general sobre cuál es la situación de Tamaulipas ¿no? o sea en general que esa sea la pregunta a partir de la cual agarráramos y que justo porque a mí me gustaba esta idea que comentaba Andrés sobre un centro de estudios tamaulipecos ¿no? un centro interinstitucional de estudios de Tamaulipas o sobre Tamaulipas porque aunque no todos somos tamaulipecólogos como y hacemos investigaciones como desde muchos lados sí creo que ya era algo que comentamos en la mañana y ayer justo con la otra Silila era hay mucho mucha piedra que picar y muchos temas que podemos abordar desde la investigación para analizar Tamaulipas desde las instituciones sociales en particular y bueno desde las diferentes líneas de las instituciones sociales en específico ¿no? y bueno lo del seminario me parece interesante y yo pensaba por ejemplo en cómo articulamos y eso también lo pensaba a partir del foro cómo articulamos un proyecto para radiografiar la violencia o las violencias en la entidad y no sólo en Matamor bueno en la frontera norte que es algo que ustedes se han dedicado muchísimo pero de San Fernando para allá no hay nada ¿no? de verdad uno investiga y lee y es como de bueno si Reynosa Matamor Río Bravo San Fernando están súper estudiados por ustedes claro y nosotros no le hemos entrado a profundidad al estudio pues más en la zona conurbana que ahorita Víctor le ha entrado un poco Victoria el centro y las áreas rurales alrededor ¿no? toda la región cítrica de Víctor entonces por ahí podríamos pensar muchas gracias nuevamente retomar nada más creo que referente a lo que mencionas el tema del seminario creo que por ahí podemos partir quería reforzar que fuera sobre Tamaulipas porque si no tenemos mucha tendencia o bueno sobre el tema noreste pero realmente si en Tamaulipas somos diferentes ya digamos a nivel noreste dijo repasen Nuevo Laredo con Tampico y ya es todo un tema y luego irnos al noreste yo creo que es importante es importante comenzar ¿no? y ya sea un seminario red o el propio Tintan sobre estudios Tamaulipas por parte nuestra digo más allá de la comunicación yo creo que la instauración de dicho de dicho este proyecto ¿no? como Tintan yo estaría muy de acuerdo con las diferentes áreas que este Tintan puede tener como esto propiamente aplicado a los estudiantes pero sobre todo los estudios y una serie de estrategias que este pueda tener ¿no? entonces yo sí estaría muy muy de acuerdo con ese principal proyecto eso es por un lado en el tema que menciona el doctor Arturo justo ayer estuve con el doctor Julio Martínez creo que desde que desde que comenzamos en el colegio y no me dejaba en el maestro Magdalena hemos estado insistiendo mucho en esa parte ¿no? de la visibilidad del investigador social este sí coincido en que tienen o sea se han enfocado mucho en el procedimiento que se presentan la siguiente semana de creatividad de no ver una sola parte social y bueno es un trabajo que hemos estado trabajando mucho con ellos o sea creo que también este tipo de reuniones este Tintan que vamos a desarrollar o seminarios nos van a hacer exigir esa visibilidad y esa estar a la FARC hace días comentaba a unos estudiantes que en una conferencia un momento en España que había una situación allá de un paro estaba en una conferencia en la Universidad Vasca y mencionaba a un investigador siempre decimos que un país que no investiga ciencia y tecnología es un país con poco futuro pero un país que no apuesta por las investigaciones sociales y humanidades es peor es un país enfermo todo todo el tema de ese seminario que yo creo que pudiéramos retomar algo así tenía que ver con la importancia del por qué investigar en las humanidades y las sociales tal cual esa fue toda una semana y era partir desde el principio o sea digo nosotros estamos viendo ya temas desde un principio por qué investigar el profesor tiene sentido investigar en ciencias humanidades pues sí tiene sentido en una sociedad utilitarista y hoy más que nunca ante las situaciones que se viven lo estamos viendo como la guerra pues son peores las catástrofes por no atender los temas sociales y humanos que por la propia tecnología entonces creo que podemos también meter en tema lo que usted mencionó y por ahí partir también o sea bueno yo soy Benito Zamorano vengo por parte de la UAD he estado colaborando con la unidad académica Reynosa Aztlán en el programa de criminología pero independientemente de eso la parte como profesor de tiempo completo dentro de la universidad me ha permitido participar en otros programas que existan a nivel nacional como por ejemplo el programa del fin el programa del fin nos permite tener esa vinculación con otras universidades y al mismo tiempo tener estancias ya sea presenciales o incluso virtuales entonces por qué no ir tomando también por ahí ese tipo de estrategias como es una estancia virtual o una asesoría virtual o una estancia presencial se puede por parte de los estudiantes y finalizarlo con un congreso o foro para los estudiantes no hablar propiamente del simposio como mencionaba el doctor Oscar sino de ese seminario que hablaba el doctor Oscar sino además sumarle el trabajo que se está realizando por parte de estudiantes y que de alguna manera tendríamos que vincularlo con la cuestión social ¿no? El COTACI tiene jóvenes investigadores tiene un programa de jóvenes investigadores anualmente independientemente del certamen de creatividad y de innovación que es donde le impacta directamente a las áreas de tecnología entonces no ser la competencia propiamente de un de un COTACI pero si al menos en las áreas sociales pues tratar de impulsar la investigación que están realizando los propios estudiantes que al final de cuentas refleja mucho del trabajo que nosotros estamos haciendo entonces a lo mejor por ahí sería también tomar en cuenta lo que están haciendo en otros lugares otro tipo de instituciones y sacar provecho también de esa parte gracias bueno para ir dando un poco de forma todo lo que hemos discutido está la propuesta por ejemplo del seminario está la propuesta de la publicación está la propuesta de esta colaboración con estudiantes es decir hay varios temas a trabajar y por supuesto tenemos que darle forma a esto y a lo mejor aquí va a salir un poco la personalidad de mi vida pasada como gerente público pero bueno ¿cómo le damos forma a esto? y yo he hablado un poquito en el tema de bueno es todo esto que hemos hablado y que hay varias propuestas pero requieren un seguimiento y cómo lo hacemos para que todo esto suceda y yo sé no se requieren nosotros se requieren la disponibilidad para tratar de hacer que todo esto suceda el seminario los eventos la publicación etc y una manera muy fácil de hacerlo un planteamiento inicial es un convenio de colaboración que no tiene mayor complicación porque es un convenio que no lleva recursos un convenio de colaboración que en su momento se puede compartir a lo mejor por correos a lo mejor a través de Oscar y Arturo que convocaron pues la propuesta a lo mejor de un coordinador de esto que pudiéramos empezar a denominar ya se verá el nombre Centro Conjunto de Estudios de Tamaulipas o algo así y obviamente un enlace a la institución ¿no? es decir bueno ¿cuál va a ser el enlace en cada institución? ¿qué va a ser el enlace en el CONTA en la Universidad de la Ciudad de Justicia en la UAD etcétera y de esta manera pues ya vamos dándole forma a esta coordinación y vamos viendo que todo esto pueda ir sucediendo a lo mejor empezamos con metas no tan ambiciosas vamos avanzando que empieza a suceder el seminario la publicación y a lo mejor empezamos a plantearnos unos eventos y ahí vamos viendo cómo nos va ¿no? pudiera ser algo por ahí como una ruta ¿no? de cómo pudiera ir tomando forma todo esto creo que si no tuvieras comentar algo pero yo ya llegaba algo muy concreto yo creo que podríamos ya empezar por ejemplo podría llamar este seminario de estudios amólicos no sé y debería de haber un coordinador o coordinadora y que se pueda hacer un presentador por tal institución creo que esto ya es algo concreto y pues yo tengo una propuesta de que con la coordinadora de este seminario se haga con ¿qué? ¿por qué? ¿qué? ¿por qué? entonces bueno ya tenemos este uno de los primeros proyectos pues es el tema del seminario o sea pusieron la risu para distraerme ¿verdad? si dile ya está planteando todo el seminario y bueno está la propuesta de la correa le voy a poner mi interés ¿te amane? todo lo está pensado previamente claramente esto es segura bueno mátale que es el marco ¿verdad? estoy de acuerdo sí claro tú vienes de ahí bien ¿alguien más sobre todo esto? bueno en el libro yo propongo que también debería de estar un coordinador y podría ser un coordinador y falta otro coordinador yo propongo a Víctor no bueno vamos a ver porque si ya si ya tenemos por ejemplo como digamos enlace para el tema de seminario mejor y bueno para el tema de la publicación si está de acuerdo el doctor León pues puede ser el doctor León y falta ya bueno el coordinador a lo mejor es que necesitamos un coordinador que tenga ejecutivo muy bien yo propongo Andrés ¿pero para qué? a que coordinen la coordinación ejecutivo gerencial y creo que por ejemplo el tema de los eventos que empezaron a platicarse a lo mejor por ahí eso lo pudieran coordinar en la UAD los eventos que también se plantearon entonces hasta el seminario la publicación los eventos los puntos yo pensaba por ejemplo en el tema de la educación en la diversidad jurídica vamos a tener una minuta de lo que estamos hablando todo está grabado todo está grabado este al maestro de León yo creo que nos puede hacer una propuesta lo relacionado con estudiantes ¿qué se puede hacer con estudiantes? ¿qué se puede hacer con estudiantes? ¿qué se puede hacer con estudiantes para apoyarlos y potencializarlos? ok entonces pudiéramos ver por ahí dentro de los otros proyectos que estamos hablando que marcan dentro del centro general ¿algo más? se habló de dos libros ¿verdad? uno iba a ser sobre estudiantes ¿verdad? se habló sobre dos libros sería uno sobre algo de Tamaulipas y algo de ambiental ¿verdad? recuperar los trabajos que ya se tienen de tesis y estudiantes pasados ¿y el otro sobre qué sería? ¿era sobre el de metodologías? yo lo estaba pensando así como un evento donde se le presentan los estudiantes o múltiples otros investigadores estas diferentes perspectivas o estas experiencias metodológicas de investigación ¿y eso pudieron por favor con los estudiantes? Oscar ¿el que lo propone pues ya? creo que ahora sí ya casi todos los proyectos tienen ya como enlace para cada proyecto como una ruta ¿no? entonces pues sin más sobre este tema yo creo que podemos cerrar la mesa sobre el desarrollo del Tintac y cómo puede estar dando forma y no sé si Oscar quieren cerrar el evento o decir algo final creo que esta reunión no solamente nos ha permitido compartir experiencias creo que ya hemos te lo agradezco mucho Andrés por ser tan puntual y que hay que aterrizar y ya creo que hemos aterrizado cosas bien concretas para seguir adelante una cosa que sí quisiera precisar si hace un convenio al menos en el colegio Andrés de hacerlo y digo hay una manera de hacerlo oficial y formal y tal ya la hemos hecho con el colegio de Tamaulipas la cuestión es hasta qué punto nos conviene llevar todo todo el proceso si hacemos un convenio que sea algo no tan que sea regional local Tamaulipaco y esa sería mi propuesta para los que a los que saben de leyes sin lenguaje de buleio porque eso es algo que les invitaría que nos en que simplemente no más de una página propongan ese convenio sería un convenio ¿cómo se llama? de buena fe de buena fe está ahí porque lo demás implica mucho trámite y hay que hacerlo hay que hacerlo y ¿a quién? no necesitas nominarlo ni siquiera convene para no debería ser un acuerdo de colaboración interinstitucional y pues y acá al menos el experto en derecho a cárcel que nos haga una propuesta de una página para tenerlo y bueno quiero darle las gracias a todos a todas quiero que este que este que le des este mi agradecimiento a Carla porque siempre ha sido un apoyo tremendo a el maestro Willy este ya tenemos la oportunidad de saludarlo y que por supuesto bienvenido aquí y pues este yo creo que ya lo que sigue es si buscan es salir a comer pero ustedes no nos van a decir a dónde ya se los pregunté muchas gracias ya me pregunté ya me pregunté tenemos dos opciones la página la página